En los últimos tiempos se están prodigando las noticias que nos informan sobre una creciente interacción entre la actividad de las grandes tecnológicas y la actividad financiera. Por eso conviene preguntarse hasta qué punto esto supone un riesgo para la estabilidad financiera. Recientemente hemos observado, por ejemplo, cómo se pueden mover valores bursátiles por agrupaciones de consumidores en torno a redes sociales como Reddit, una nueva forma de activismo más popular, y también observamos otros escándalos como los que se están produciendo con Wirecard en Alemania, que ha hecho que el brazo financiero de la supervisión alemana se extienda para tener un mayor control de las fintech, o lo que ha sucedido con Ant Financial en China, donde su salida a bolsa se frenó porque las autoridades supervisoras detectaron que existían riesgos en el crecimiento que estaba teniendo este tipo de compañías, riesgos crediticios que afectaban a la estabilidad financiera. ¿De qué riesgos estamos hablando? Lo que surge aquí es la confluencia entre dos mundos que siempre han estado relacionados pero que ahora se mueven a gran escala. Por un lado, el control de la información, del que las grandes compañías tecnológicas son especialmente hábiles y especialmente eficientes en su gestión. Por otro lado, el riesgo crediticio y el riesgo derivado de los pagos, que es el medio en el que más se han adentrado este tipo de compañías. Generalmente, no debemos olvidar que los pagos y el crédito son dos caras de la misma moneda que nos dicen mucho sobre los riesgos crediticios, sobre los riesgos de mercado y sobre los riesgos de liquidez. Por lo tanto, cuando una empresa que ya controla la información general sobre sus clientes también puede controlar su información financiera, se produce una acumulación de poder de mercado, de poder de monopolio, que a su vez puede tener implicaciones en la estabilidad financiera. Por lo tanto, una primera forma de regular debe ser cuestionarse qué información debe compartirse y cómo compartirse. Del mismo modo que los bancos están obligados por la nueva directiva de pagos europea, por la segunda directiva de pagos europea, a compartir su información con las tecnológicas o con cualquier tercer proveedor al que aprueben sus clientes, nos tenemos que preguntar hasta qué punto la información de las tecnológicas tendría que ser compartida y cómo, cuál es el nivel de juego equitativo. Por otro lado, también existe un debate sobre si se debe compartimentalizar las distintas actividades que estas empresas tecnológicas están realizando. Si entran en la actividad financiera, esa actividad debe ser identificable, se deben responsabilizar de ella y debe tener un tipo de regulación y supervisión muy parecida a la que tienen los bancos. En este sentido, se hablará mucho en los próximos años y será una de las cuestiones más candentes para el sector financiero hasta qué punto este level playing field, esta forma de competir y esta forma de supervisar, se puede igualar entre los dos mundos, el financiero tradicional y el de las víctimas.